Pues como alguien tiene ganas de perder la poca dignidad que le queda, voy a hacer un video respondiéndole a Acceldea. Si no saben qué es lo que está pasando o el contexto de esto, les recomiendo que vean mi video anterior, donde expongo a este youtuber por estar hablando y mandándose fotos inapropiadas con menores. La cosa es que subí ese video y él respondió el día siguiente, supuestamente desmintiendo y ahí aclarando todo. Lo único que tengo que decir es un aplauso. Un aplauso. En serio, eres un experto en hacerte la víctima y un experto en desviar la atención de lo que le hiciste a esa pobre niña. Fuiste tan poco hombre que aún así, con pruebas irrefutables, tuviste la cara tan dura de tratar de desmentirlo, pero no mostraste ninguna prueba, ni una. Solo me acusó de cosas a mí y a Pepe Pino, de cosas que ni al caso. De mí habla de cómo en la llamada que tuvimos con él, cuando él confesó todo, de cómo recorté una pendejada que dije al principio porque efectivamente sabía que la gente lo iba a malinterpretar. Los pongo en contexto. Lo llamé para preguntarle las cosas que había hecho, si sí la habías hecho, si no. Como dije en mi anterior video, obviamente no podíamos ir y decir, no pues, te atrapamos con las manos en la masa, confiésalo todo. No, pues prácticamente fuimos totalmente tranquilos, o sea, fuera totalmente del personaje crítico o lo que sea. Simplemente fuimos como dos personas normales y ya, ¿no? Como si fuéramos amigos. Al principio de la llamada, le digo, hay una insaciable, hay una loquis que me está diciendo cosas. Refiriéndome, obviamente, a la chica que fue la que me dijo de que Axel estaba haciendo un poco de cosas. ¿Quieren saber por qué lo dije? Lo dije por el meme. Por el meme de TikTok de, ¿dónde están las chicas insaciables? ¿Dónde están las inquietas? Y como tengo un humor de mierda, al principio dije, se me escapó, lo dije, dije insaciable. Por el meme. No porque me esté refiriendo a ella como alguien que esté llamando la atención. Que también tiene 15 y está mostrando fotos que no debería en redes. Pero eso ya es otro tema. El humor en todo ámbito es permitido. El humor es subjetivo. Está bien cuando no perjudiques a los demás. Por eso lo recorté en el video. Porque no está bien que alguien le diga eso públicamente a otra persona. O se refiere a otra persona con ese adjetivo. No está bien. Y me disculpo. Pero es humor. Yo en mi casa tengo todo el derecho de decir lo que se me dé la fucking gana. O acaso me vas a decir de que tú cuando estás con tus amigos en privado no dicen chistes de mierda. O se refieren a otras personas de formas en las que no deberían. El problema está es cuando lo haces en públicamente. Cuando la otra persona escucha que tú le dijiste de esa forma. O lo dices en forma de ofenderla directamente. Por eso lo recorté. Porque no quería que eso se hiciese público. Y solo lo hice en mi video. A mí me dio igual. Pipe Pino lo dejó. En lo personal, nuevamente. Me disculpo por eso. Y trataré de controlar mi vocabulario. Y no referirme con memes a otra persona. Lo de mi vocabulario se trata fácil. Pero créeme que hablar y estar mensajeándote con menores es algo que no se soluciona tan sencillo. Mi querido amigo. Y te voy a decir algo. Y es que a la chica ni siquiera le importó que le dijese insaciable. Oye, una pregunta Belén. ¿A ti te había molestado que haya dicho insaciable refiriéndome a una chica? O sea, cuando estaba preguntándole a Axel acerca de lo que había pasado. Le dije, no, que hay una chica, una insaciable, una inquieta. En el sentido de que... O sea, como un meme, pues. Yo soy una persona que habla así con todo el mundo. Y quería saber si te había molestado. Si te molesta, quería decirte disculpas. La forma de meme ni siquiera me refería a ti. Y pues lo refería por los memes de... Es una inquieta, una insaciable, ¿sabes? No te lo estaba diciendo a ti personal. Aparte, en un momento cuando se queja de lo que vos me estás diciendo insaciable. A ver. Yo vi muchos videos tuyos, Brin. Y esa fue por la razón por la que yo te mandé primero a vos mensaje. Vi muchos de tus videos. Y yo sé que a veces hablas de forma despectiva de las personas. Así como con mini insultos, por así decirlo. Y sé que es por contenido. O sea, yo sé que no te vas a meter personalmente. O sea, no te vas a meter personalmente conmigo. ¿Entendés? Yo me doy cuenta de eso. Se ve que Axel nunca vi un video tuyo. Porque en muchos videos vos te cagás de risa. Y hablas de forma despectiva. Pero no, como en mala. No sé si se me entiende. Si a ella no le importó mi comentario. Porque sabe cómo soy yo en mis videos. Y que sabe que así es mi humor. Si ella se lo tomó de esa manera. ¿Por qué a ti o a los demás le debería importar lo que dije? Si ella realmente se hubiese molestado, está bien. Me la cagué. Ya me disculpé por eso. Pero si a ella no le importa. ¿Qué te debería importar a ti, Axel? Que manipulé yo la llamada a mi favor para hacerte ver como el malo. Si quitamos lo de insaciable de la ecuación. Aún así, admitiste que eres infiel. Admitiste que hablaste con la niña de 15. Que mentiste al respecto de eso. No tiene nada que ver con lo que dije. Tú mismo te la cagaste. Yo te dije que te iba a ayudar. Si me decías que eso era mentira. Te lo prometo que yo te iba a ayudar. Pero lo admitiste. Y mentiste. Yo por qué te voy a ayudar a ti. Yo no me meto con criminales. No gracias, Yacomi. De lo poquito que te podías agarrar. Te agarraste de eso. Ok. La niña se tomó con humor mi comentario. Pero ¿sabes qué? No se tomó con tanto humor. Que fueras donde ella. Y le pidiera fotos desnudas. Sabiendo de que tú eras su youtuber favorito. Eso sí. Te puedo asegurar que no se lo agarró con humor. Y en una parte tienes razón. Puede ser que Pipe Pino. Sea un hambriado. Que haría lo que fuese. Por tener visitas en sus videos. Puede ser un mal creador de contenido. Como lo veas. Está bien. Pero no es un groomer. Igual forma. Yo puedo ser un pendejo. Que dice miles de comentarios inapropiados. En momentos que no debería. Pero no hablo con menores. Así que dime. ¿Qué es peor? Dime. No tiene nada que ver tu video de 20 minutos. Tirando mierda a lo random. Simplemente buscando lo mínimo. Para poder desacreditar lo que se mostró en nuestros videos. Lo que se mostró fueron pruebas sólidas. De la mierda que hiciste. Y según tú. Dices que es para eliminar la competencia. Sacar del medio. Alguien porque tiene muchas más visitas que nosotros. Papi. Yo ni compito contigo. Si no te has dado cuenta. No subo contenido de críticas. De criticando a cualquier otra cosa. Desde hace meses. No he hablado de MrBeast. No he hablado de la TikToker 56. Que dijo que odia a los mexicanos. Yo ya no he hablado. Yo ya no hago eso. Me dedico a hacer otras cosas. Y estoy harto de que me asocien con ustedes. Y nuevamente. Dices que es un complot de Pipe Pino y mío. Para sacarte del medio. Ok. Tu amigo. Que confesaste tú que era tu mejor amigo. Hey Gray. Te hizo un video. Tu ex amigo. Exodo Plays. Que faneabas. También te hizo un video. Youtubers como Laxte. Youtubers como Wacky. Entre otros. Todos te hicieron videos. Vieron las pruebas. Y te mandaron lejos. Porque saben muy bien lo que hiciste. Las vibras se sienten. Así que eso es un complot también. ¿No? Un hacker nos pagó a todos. Para hablar. A mí no me está extorsionando nadie. Yo estoy haciendo estas cosas. Porque es como las debí haber hecho. Y esto es porque hay que hacerlo. Y los youtubers que hicimos y tomamos acción en exponerte. Fue porque nos gustaban tus videos. Y realmente creíamos en ti. Pero terminaste siendo como el resto. Una mierda. Pero eso no es culpa mía. Es culpa tuya. Y tus seguidores entrando a tu respuesta. Para ver cómo supuestamente desmientes todas las acusaciones. Y lo único que hiciste fue hablar de Pipe Pino durante 20 minutos. Sin dar ninguna prueba. O bueno. Dijo una. Dice que en este chat está súper editado. Porque en un momento de su celular. En la parte donde sale el contacto. No mostraba la última conexión. Sino que aparecía la hora. Ni siquiera tengo el horario de última vez activado. Y en el video de la supuesta conversación. Se ve la hora. Pero. Y muy importante. Repito. Solo se ve eso. La hora. Cuando en el caso de que fuera WhatsApp real. Debería verse un mensaje que dijera. Última vez en línea. Hoy a las 2.07 am. Tal y como pueden ver en estas capturas. Tomadas desde un Android y un iPhone. Entonces. Según él. Según su hipótesis. Las capturas son 1000% editadas. Porque. Según el error de edición. Se puede ver cómo aparecía la hora. Y estaba súper raro. Fui donde la chica. Y le pregunté. Oye. ¿Qué modelo de teléfono tienes? Y me dijo. Oye. Es un Samsung J7 del 2016. Un teléfono antiguo. Bueno. Este es en específico. Le estoy poniendo la foto. Fue tan fácil. Y no puedo creer que. La gente que. ¿Cómo se pudieron creer esto? Pero bueno. La cosa es que busqué en YouTube. El modelo de este celular. Que es el Samsung J7. La versión de WhatsApp. Que tenía este modelo de teléfono. Y buscar videos. Donde se puede ver. Cómo interactúan con contactos en WhatsApp. Efectivamente. Muéstrala ahora. Porque así es la versión de WhatsApp en ese teléfono. Todavía no me crees. Seguidores me mandaron que tenían este modelo de Samsung. Y esta versión de WhatsApp. Efectivamente. Lo mismo. Y que crees. Y que crees. Ah. Es que. Está editada esta también. ¿No? ¿Y esto qué? Con alguien. Con logística. No sé quién. Está con eso. Efectivamente. Axel. En los Samsung J7. O bueno. J5. Todas las versiones de los J hacia abajo. Que tienen instalado WhatsApp. Se ve la hora. Acompañado de la última conexión. Pero en modo de transición. Que aparece un rato. Luego aparece otro rato la otra. Cualquier persona que tenga esos teléfonos. Los animo a comprobarlos por ustedes mismos. La única. Y miserable prueba. Que tenías en ese video. En contra de las capturas. Fue tan fácil de esmentirla. Las capturas son verdad. Son grabadas con otro teléfono. Muestran múltiples veces las aplicaciones. Son reales mi bro. Y entiendo que tengas muchas ganas. De salvar tu canal. Porque te atraparon. Obviamente hablando con menores. Pero lo hiciste cabrón. O sea. Literalmente. Hablas del demente. Y él por lo menos tuvo los huevos. De aceptar lo que hizo. Y mira que. Siguió con su vida. A lo mejor con menos repercusión. Pero se dedicó a hacer otras cosas. Sacó una serie animada. Que tanto te cuesta. Estás ahí aferradísimo. A mentirles a tu propia comunidad. Para salvarte el culo. Ya que tocas el tema de manipulación. Muchas veces en tu video. Vamos a hablar acerca de ello. En tu video. Que subiste en la respuesta. En el minuto 926. Dices que te hackearon el canal. A la vez que te hackearon el celular. Por lo tanto. O sea. Dando a entender. Dando cabida. De que posiblemente. El hacker. Haya falsificado esas conversaciones. Y como había hackeado tu celular. Sacó esas fotos de tu celular. Luego se hizo pasar. Porque era una niña de 15 años. Y creó esas imágenes falsas. ¿No? Cuento curiosísimo. Estas supuestas charlas. Con esta supuesta chica. Ocurrieron en los días. Que yo tenía el Instagram. Y básicamente. Todas mis cuentas hackeadas. O sea. 2 más 2 es 4. Lo único que faltaría. Sería que ahora salgan a inventarse. Que el hackeo es falso. Luego de que Pipe Pino. Confirmara. Que me hackearon. Que me sacaron miles de dólares. Que doxearon a toda mi familia. Que me estuvieron extorsionando durante días. Y todo el calvario que pasé con apenas 19 años. Fuiste tan descarado. Que antes de subir tu respuesta. Diciendo toda esa clase de mentiras. Borraste muchos videos en tu canal. Se puede ver en Social Blade. Como aparece menos 300 mil visitas. Eso significa. De que borraste varios videos. Para ocultar que. Bueno. Que bien que existe Wayback Machine. Podemos ver que uno de los videos que borró. Fue el que contaba. Que le habían hackeado el canal. Según la fecha. De la captura del Wayback Machine. Aparece aquí. Que fue hace 11 días. Por lo tanto. Da a entender. Que fue a mediados de enero. Que te hackearon el canal. Y tú en tu video. Dices. De que no. Me hackearon a la vez. El canal. Y el Whatsapp. Por lo tanto. Todo se conecta. Entonces. Todo es falso. Las conversaciones que tuviste con la chica. Fue en año nuevo. Le dices. Año nuevo. Múltiples veces. En las conversaciones. Y ahí también se ve. Que fue el 30 de diciembre. Y tú dices. Que te hackearon. A mediados de enero. Y que solo duró unos días. Entonces. No concuerdo mi hermano. Te haces el vivo. Borrando el video. Para que no hayan pruebas. De lo que pasó en realidad. No era. ¿Cómo era que decías en tu video? El que nada debe. Nada teme. No era que. El que nada debe. Nada teme. Entonces. ¿Por qué borraste el video? Nuevamente. Aferradísimo. A que con la poca dignidad que te quedaba. Fuiste a mentirle a todos tus seguidores. Pero conmigo no se juega. Quisiste hacerme quedar mal. Cuando literalmente. Tú fuiste el que habló con esas niñas. Yo no. Yo no. Y me quieres echar la culpa a mí. Joya. Pero bueno. Concluyendo. Y todo para esas personas que piensan que esta niña no existe. Y que esas conversaciones son falsas. Adivinen. Hablamos con ella. Nos dio acceso a compartir esta llamada. Donde le preguntamos su perspectiva acerca de ciertas cosas. Acerca de. ¿Por qué no denunció a Axel en su momento? ¿Cómo lo vivió ella? Y otras cosas más. Simplemente para callar la boca a la gente que está hablando de más. Y para mostrar que efectivamente. Esta chica sí existe. Y está afectada. Voy a mostrar aquí la llamada de los momentos importantes. Primero que todo. Te quería pedir disculpas por el comentario de Insaciable. O sea. No fue algo relacionado a ti. Es un meme que está aquí en México. Unos TikToks de. No. Que la Insaciable. Que la. Que la Inquieta. Que no sé qué. Pero lo dije. O sea. Yo hablo así de mi día a día. Y. No fue personal. Pero bueno. Si de alguna forma te llegó a molestar. Bueno. Me disculpo. No para nada. O sea. Incluso en esa parte. Yo me reí. Porque yo. He visto tu contenido. Y sé que más o menos es así. Pero igual. De todos modos. Agradezco la disculpa. Y la acepto. Pero no. En ningún momento. Me fui ofendida. O algo por el estilo. Voy a tratar de mejorar como persona. Bueno. Yo también quería aclarar. No sé si vio el Brin o el mío. El mío sí tenía el Instagram en un momento. La verdad. Ahí. Error mío de no haberlo censurado. No me di cuenta. Para nada. No tenía idea de que tenía que censurarlo. Pero bueno. Apenas ya me avisó Brin. Ya lo censuré. Y espero que ya no hayan llegado tantos. Tantos nenes a hinchar los huevos. Y con respecto a eso. Pues sí me asusté. Porque una persona empezó a mandarme mensajes a mí. Y a mandarle mensajes a mi familia. Pero. Puse la cuenta en privado. Puse una historia avisando a mis familiares. Y listo. No pasó más de eso. Comentarios de odio obviamente me pusieron. Ya. Cosa de sin querer. De que se te pasó. Aparte. También agradezco mucho la disculpa. De que fuiste atento. Y de inmediato. Me pediste disculpas. Y lo borraste. No te lavaste las manos. Trataste de solucionarlo. Que es lo importante. Oye. Me acabo de dar cuenta que tu foto por fila. Es un hombre con una pipa. Sí. Es Jack Stower. Un cantante mío muy. Un cantante que me gusta mucho. Ok. Ok. Bueno. Entonces quieres. Vamos a empezar con las preguntas. Pero no sé si quieres decir algo. O te sientas cómoda diciendo. Compartiendo ciertas cosas. No sé. La verdad que gracias a ustedes. Por haber actuado con la situación. Y por haberme hecho también sentir cómoda. Y no sentirme tan abrumada con el tema. De aparte de llevarlo tan bien. Y no como tampoco tanto exagerar las cosas. Ni tampoco minimizarlas. Primero te quería preguntar tu nombre completo. Obviamente no. Va a estar súper censurado. Pero tu nombre completo. Y cuántos años tienes. Y en qué. O sea. En qué. Qué año naciste. Nací en el 2008. Me llamó Estefanía Belén García. Bueno. Está bien. ¿Cuánto va? Y tengo 15 años. 15 años. Soy actualmente 15. Cuando hablaste con Axel Dea por primera vez. Tenías 15 años. ¿No? O tenías 14. 15 ¿no? Recién cumplidos dijiste. Sí. Los había cumplido. 20 días antes. Ok. Más o menos. Va. Está bien. Está bien. Bueno. Lo primero que te queremos preguntar es. Así en resumen. Así por encima. ¿Cómo fue que pasó todo? O sea. Que. Tú le escribiste a él. Él te escribió a ti. ¿Cómo? O sea. Ya sabemos los hechos. Por lo que no. Bueno. Por lo que. Por lo de las conversaciones y eso. Pero queremos saber cómo. O sea. Cómo fue para ti. O sea. Cómo. ¿Qué pasó? Bueno. Básicamente. Yo hace mucho. Mucho. Mucho tiempo. Yo le había. Mandado una idea. De un video a Axel. Y me contestó. Y a mí se me hizo como. Wow. Como. Bueno. Para ese entonces yo no sabía absolutamente nada. Y no había pasado como nada subido de tono ni nada. Entonces para mí fue como. Wow. Él me agradeció todo. Me dijo gracias por la sugerencia. Qué sé yo. Y bueno. Le dije que me gustaba mucho su contenido. Y a ese mensaje me lo reacciona con un corazón. Y de ahí. Termina la conversación. Por un tiempo. Yo sinceramente ahí me sentí como. Súper feliz. Porque él parece entonces era mi youtuber de críticas. Favorito. Y el hecho de que me. Tuvieran cuenta en eso. Y que me contestara. Fue como una especie de ilusión. Ok. En. Año nuevo. Sería. Que yo suba una historia. Y él. Me pone. Qué buen tema. Temón. Y. Nada. Empezamos a conversar. Qué sé yo. Y desde un principio. Ya como que me pareció raro el comentario de. Y es ser redondo también. Ok. Y como que. Me sentí incómoda. Pero. Dije bueno. No. No. O sea. En mi mente me negué completamente. A que. Pensó. Como. A pensar. En lo que ya sabemos que. ¿Y cuándo fue el momento. Preciso donde te diste cuenta. Que a lo mejor tenía otras intenciones. Fue cuando. Le dije que. Tenía 15. O sea. Le pregunté su edad. Porque yo pensé que le eran. O sea. Yo sabía que le era mayor. Le dije que tenía 15. Y. Después. Me preguntó. Si tenía WhatsApp. Y. Pues. Raro. ¿No? Y. Le puse. O sea. Le mandé más mensajes. Y no me. Y me los ignoró. Y simplemente me puso. Sigo esperando tu número. Cosa que me pareció como. Raro. ¿No? Ok. Ahí te diste cuenta. De que él te había dicho. O sea. Bueno. Que a lo mejor tenías otras intenciones contigo. Que simplemente la de. La de. Influencer fan. ¿No? La de youtuber fan. De. Muchas gracias. Ya sabías que a lo mejor quería algo más. ¿No? Entonces. Quiero saber. Porque. Desde un principio. Empezaste como a grabar. ¿No? Las conversaciones. Que tenías con él. ¿Se puede saber por qué. Fue que. Empezaste a grabar todo. O sea. Querías dejarlo en evidencia. Querías solo como. ¿Por qué fue? O sea. Querías hacerle una broma. Le empezaste a seguir el juego. ¿No? Básicamente. Em. Ese día. Yo estaba. Así. Cuando pasó todo. O sea. Dos días de que hablamos. No. No me acuerdo bien. Yo. Al día siguiente. Viene mi novio a casa. Ok. Y le cuento. Eh. Mira. Eh. Me mandó mensaje tal youtuber. Y él me dice al instante. ¿En serio? ¿Te puso esas cosas? Y le digo. Sí. Me sentí incómoda. Pero qué sé yo. Le digo. Y él me propone. De grabar. Me dice. Amor. ¿Vos te estás dando cuenta? De lo que puede ser esto. Y le dije que sí. Y ahí nos pusimos a conversar. Y tomamos la decisión los dos. De. O sea. De él. Grabarlo. Desde su teléfono. Toda la conversación. Porque. Yo en el fondo. También. O sea. Y no me tarde mucho. En darme cuenta. Que él tenía otras intenciones. Y que si en algún futuro. Él. O sea. Y él se propasaba demasiado. Yo quería contarlo. Porque. Me dio muchísimo. O sea. Cosa de que. Yo era consciente también. De que él podía hacerlo. Con otras chicas. Ok. Y. Lo quise grabar. Como para después. Ver que se podía hacer con eso. Ahí fue cuando nos escribiste. A todos. ¿No? ¿Se puede saber? ¿A qué youtuber fue? ¿A qué le escribiste? ¿Le escribiste a mí? ¿A Pipe Pino? ¿Se puede saber a cualquier otro? Que le vayas a mandar mensaje. Les escribí. A ustedes. Y a una chica. Que se llama. Yisen. Que nunca me contestó. Yisen. Le mandé un mail. Sí. Yisen y Pérez. Sí. Y le hablé a ella. Porque. Bueno. Ella era una youtuber que me gustaba mucho. Bueno. Ahora actualmente no me gusta su contenido. Pero en ese momento me gustaba mucho. Y. Quise conmover. Si ella me contestaba. También porque ella llevaba muy bien los temas. Qué sé yo. Y al final nunca me contestó. Les hablé especialmente a vos y a Pipe Pino. Porque eran. Porque eran. O sea. Youtubers que yo veía mucho. Y que. No. Y que no. Había visto nunca una polémica fuerte de ustedes. Y. No parecían malas personas. Yo los veía mucho. Y. Ustedes podían. Como compartir eso. Y una pregunta. Bueno. No una pregunta. Sino como mucha gente empezó a opinar. Después de los videos que subimos. De por qué. O sea. Por qué exponerlo ante redes. Y no denunciarlo con la policía. ¿Alguna vez lo has pensado? O simplemente no se te pasó en la mente. Se me pasó en la mente. Porque lo que pasó fue extremadamente grave. Fue. Ay perdón. Ya. Manipulación. De querer pedirme fotos. De enviarme fotos. De su. De su miembro. Y eso. Fue como. Ya muchísimo. O sea. Perdón. Lo has hablado con tus padres. Sí. Le conté a mi mamá. Yo a mi mamá le cuento todo. Y le conté. Y. No. No tuvieron como opción denunciar. O sea. Yo le conté a mi mamá. Y mi mamá tuvo exactamente el mismo pensamiento que yo. Ok. Son. Redes. Exacto. No va a poder hacer nadie nada. Porque. No solo que a la policía no le importa. Importa. A nadie le importa. Exacto. Porque es una figura pública. Es algo que sucede. Todo el tiempo. Es algo virtual. Exacto. No te van a dar pelota. Mucho menos en un país como Argentina. Exacto. Mi mamá es consciente de esto. Y conversó conmigo. Y me dijo. Mira esto que estás pensando. Decirle a los chicos. O sea. Porque les comenté de ustedes. Me dice. Está bien. Pero. Ya de denunciar. Olvídate. Porque me dijo. No van a hacer nada. No vas a tener ni la posibilidad. Me dice. Y me di cuenta que ella tenía. Fue muy realista. Sí. Sí. Es verdad que la mayor. La mayor de sistemas judiciales. Acá en los países tercermundistas. La verdad que no. No ayuda mucho. Y menos cuando es algo virtual. Apenas acá en México salió una ley. Que se llama la ley Olimpia. Donde sí hay como un departamento. Que se dedica a investigar esta clase de acosos virtuales. ¿No? Pero eso es algo que. O sea. Solo ha llegado a México. Y ni siquiera ha funcionado tan bien. Así que te entiendo totalmente. Bueno. Primero que todo. Te quería decir felicidades. Porque te comunicas. De una gran manera. Disculpa que hayas pasado por todo esto. Y que bueno. Pues. Eso sería todo. También yo quería decir. Viste esto de que. Hay un montón de. ¿Cómo se dice esto? De useros random. O sea. Incluso youtubers. Diciendo. Que. ¿Por qué está hablando con youtubers? O por qué está haciendo la funa pública. En lugar de ir a denunciar. Yo entiendo que la gente quiere. Que denuncie. Pasen cinco años. Quede preso. Sí. Sería situación ideal. Pero. La idea no es. Acá. Armar drama y lo que sea. El punto de esto. Es que no haya más víctimas. Y la única forma de que no haya más víctimas. Es haciendo esto público. Tipo. No es como que nos queremos hacer los moralistas. Sacar visitas. O sea. La idea es. Que el chico. Quede escrachado por hacer este tipo de cosas. Porque lo ha hecho con más gente. Y la idea es que no lo repita. Si quieren que denuncie. Bueno. Pero el tema es. Eso va a pasar de acá cuatro años. Y quién sabe qué tipo de cosas pueden pasar de acá cuatro años. Si ya está haciendo esto. La idea es que pare de hacerlo. No. Sí. Por supuesto. Tienes toda la razón. Porque aparte. Lo primero que a mí se me pasaba por la cabeza. Es que parece entonces. Axel estaba. Subiendo así fanarts. A sus historias y todo esto. Y. Yo entraba a alguna de las cuentas de los fanarts. Y veía que decía. 13%. O sea. Si no alusiona que tiene 13 años. Y. Pensaba. ¿No? Y si a esta chica también le escribió. Y o sea. Si fue muy duro para mí. El hecho de pensar en los demás. Y de. De que me pase. Esto. Porque. Me llevo una decepción enorme. Pero. Bueno. Y adivinen. Damas y caballeros. Efectivamente. Tiene 15. Aquí hay una foto de su identificación censurada. Y su credencial escolar. Que dice que va en la secundaria. Así que. ¿Qué más? ¿Qué van a decir? Que estoy encubriendo a víctimas. No las digo. Porque todavía no estoy 100% certero. O todavía no estoy enterado. De todas las pruebas contundentes de lo que pasó. Yo por qué voy a venir aquí y estar diciendo. Pasó con esta niña. Pero no tengo las pruebas de eso. Por eso en el anterior puse un texto. Y puse posibles víctimas. Mi malicia me dice que son de verdad. Pero yo todavía no puedo decirles nada a ustedes. Porque todavía no hay pruebas. O quieren que esté aquí mintiendo. No soy tú Axel. Lo que sí estoy seguro es que muchas niñas. Después de este video que subí. Me han escrito. Han escrito a otros youtubers. Y han hablado en redes sociales. Acerca de que han tenido experiencias similares con Axel Dea. Que efectivamente. Les escribe. Para mandar de fotos. De su nepe sin su consentimiento. Hablar desde forma inapropiada. Ya sea teniendo menos años o más. Menores o adultas. Si fuera una conspiración. Como él dice. Porque hay mucha gente hablando. No sé, ¿no? Qué casualidad. También son pagadas por el hacker. Así que. Si fuiste una de estas chicas que ha sido afectada. Invito a que dejes tu experiencia en los comentarios. Le voy a dar like. Para exponer sus versiones. Así que están invitadas a hacerlo. Ah. Y me acuerdo. Que en su video. Él dice como. Ah. Pero yo tengo 19 años. Y ella tiene 15. Así que. No sé. Era un pedófilo. Y tampoco es ilegal. Porque la edad de consentimiento en Argentina. Es de 13 años. Tan fácil como buscar el código penal argentino. Entre los 3 y los 16 años. Puede haber consentimiento. Pero el código establece. Que puede considerarse delito. Si existió un aprovechamiento. De la inmadurez sexual de la víctima. Cuando el autor es mayor de edad. ¿Y qué crees? Dime qué significa que una chica te hable. Porque es su youtuber favorito. Y tú vengas y le mandas una foto de tu nepe. Sin ella pedirlo. ¿Qué significa que te estás aprovechando de ella? Por lo tanto. Es un abuso. Un pinche delito a la verga. Si no eres un pedo. Ok. Eres un abusador. Igual es un delito. Deja de querer zafarte. De lo que hiciste. No te da pena. Que es aún así atrapado. Quieras aún así mentirlo a los demás. No te da pena de verdad. Pero bueno. Al final. El karma existe. Y si no va a ser ahora. Va a ser después. Yo hice lo correcto. Y me quedo tranquilo con eso. Mira que iba a terminar el video hasta aquí. Pero voy a soltar las últimas dos pruebas que tengo. Y es que. Como intentaste amenazar. Amentratar. A tu ex mejor amigo. Que te hizo un video. Porque se dio cuenta. La persona que eres. Simplemente. Haciendo borra el video. Y hablamos. Borra el video. Y te cuento todo. No sé qué. Un poco de porquerías ahí. O como también. Después de la llamada que tuvimos. Fuiste corriendo a hablarle a Belén. En modo efímero. Diciéndole. Que deje de decir. Que deje de decirle a otros youtubers. Que le va a arruinar la carrera. Que su familia es humilde. Y que sabe cómo la gente lo puede doxear. Disculpa papito. Tú sabías muy bien. No era que no conocías. No era que no te sonaba el nombre de Belén. Entonces. ¿Por qué fuiste a escribirle? Pidiéndole. Que deje de estar contándole a otros youtubers. Qué fue lo que hiciste. Pero bueno. Y ahora sí. Terminé con esto. Última respuesta que voy a dar acerca del caso. Seguiré con mis videos. De casos y documentales. Como he estado dedicando últimamente. Videos que la verdad. Estoy muy orgullosos. De cómo han quedado. Me retiro oficialmente de este mundo de crítica. Que está podridísimo. Y oficialmente. Me voy. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a las personas que se han suscrito. Y muchas gracias. A las personas que me han apoyado. Y que han visto la verdad. De las cosas que han estado pasando. No me gustan estas cosas. No me gusta estar en el ojo público. La verdad. Solo quiero hacer contenido. Y que ustedes lo disfruten. Así que voy a tratar de no meterme en cosas así. ¿Está bien? Ah y por cierto. No confíen en esos youtubers favoritos. Se descuidan 5 segundos. Y les van a mandar fotos de su nepe.